Bueno pues muy bueno chicos y vamos a hablar de Flick, antes hablé de Tuchel, ahora toca hablar de Flick y vamos a hablar de la polémica ayer porque aseguran que hubo falta de Oshimen a Íñigo Martínez Bueno, vamos a ello Vimos que decía, vamos a hablar un poco de Flick de toda la última hora porque es el entrador que más ilusiona al barcelonismo por lo que yo he visto en los comentarios, en redes sociales, a mi sabéis también que es el que más me gusta y antes con el vídeo de Tuchel había mucha gente diciendo que no, que Tuchel no, que Tuchel no, que el mejor es Flick Bueno pues la última hora de Flick es lo siguiente, Flick espera al Barça pero el club, es decir el Barça todavía no se ha movido por él En Alemania aseguran que no quiere volver al Bayern y que prefiere una experiencia en Barcelona Esto ha salido en muchísimos medios, en Bill muchísimas veces, que sabemos que está muy bien informado diciendo que incluso Flick estaba aprendiendo español Que Flick quiere entrenar al Barça Que ya ha habido contactos, esto seguro, pero que no hay oferta del Barça El Barça todavía no ha hecho una oferta por Flick Lo del Bayern, sabiendo que ahora mismo el Bayern va a estar sin equipo Dicen que muchas voces en el Bayern lo quieren de vuelta pero que él de momento no quiere ir Que él de momento ha dicho no, ha dicho no al Bayern porque quiere esperar a el Barça Ojo, en el Barça a día de hoy el alemán no es prioridad No sé si eso es para jugar al despiste, si no, bueno eso es lo que dicen desde Alemania No me lo creo mucho sinceramente porque creo que es al contrario Es al contrario, me parece que Flick es de los 2-3 favoritos para entrenar al Barça Al 100% Que luego ya veremos a ver qué sucede porque esto depende de muchísimas cosas Luego desde Alemania aseguran también que Flick prioriza una oferta azulgrana Antes de que volver a el Bayern a partir de junio Ya que su intención es firmar por un proyecto a largo plazo Y le seduce la idea de emprender una aventura en España El Bayern medita en ofrecerle un regreso Aunque hay voces dentro del club que no ven clara esta opción Tras su fracaso en la selección alemana Algo muy injusto porque es que Alemania en general está en un momento malo En un momento malo y culparle a Flick de que Alemania haya fracasado Es un poco raro Es un poco raro Yo creo que aquí hay ciertos directivos que lo quieren y hay otros que no Y en el Barça un poco más lo mismo, esto siempre sucede Habrá alguno como Deco u otro que diera no, es mejor este y otros como Laporta que este Entonces al final hasta que se pongan todos de acuerdo, hasta que analicen todo bien Pero hay una cosa que está clara y por lo menos casi todos los medios en Alemania coinciden Y en España un poco más de lo mismo Es que a Flick le gusta la idea de ir al Barça Que es su prioridad ahora mismo Y esto, repito, todos los medios coinciden en esto Todos, todos Por lo cual me lo creo al 100% Cuando todos los medios sacan la misma información es por algo Cuando uno te dice una cosa y el otro otra Ahí entra en el conflicto de A ver a quien creo que es lo que más lógica tiene Pero es tú cuando todos los medios están diciendo lo mismo Y fuentes muy fiables desde Alemania es que Flick quiere venir Eso sí, no hay oferta aún del Barça Y Fabrizio Romano Dice lo siguiente Hansi Flick prefiere el puesto del Barcelona a volver al Bayern No se han producido contactos con el Bayern Pero la sensación es que Flick le gustaría probar una experiencia en el extranjero Pero el Barça tardará un tiempo en elegir a su nuevo entrenador Palabras de Fabrizio Romano Que también sabemos que está muy bien informado Y en efecto lo confirma Flick prefiere entrenar al Barça Flick quiere una experiencia en el extranjero Flick no quiere regresar al Bayern de momento Imaginad que Flick por lo que sea no acaba fichando por el Barça Porque el Barça o bien no lo quiere o porque no llega a un acuerdo y tal Pues es posible que Flick acabe volviendo al Bayern Casi obligado porque no había otras ofertas que le hubiesen gustado Bueno, vale Pero ahora mismo Flick lo tiene claro Según todos los medios Todos Los mejores periodistas dicen esto Sinceramente Si todo esto es verdad Yo creo que el Barça está tardando Si es verdad que Flick Como todos los medios dicen Está como loco por entrenar al Barça Y quiere venir sí o sí Y es su prioridad Y el Barça según dicen todavía no ha elegido al nuevo entrenador Y no le ha dado una oferta Creo que estamos tardando Salvo que el Barça esté esperando algo Ojo, aquí hay cosas que no sabemos Seguramente estén en negociaciones o conversaciones con alguien Que no sabemos Igual están esperando Imaginad que están esperando A ver qué pasa con No sé Con Luis Enrique Pues igual hay que esperar Porque yo sinceramente Entre Luis Enrique y Flick Prefiero a Luis Enrique Yo Imaginad que Guardiola No se han llegado voces a la porta Esto ya es una paja mental mía Pero Imaginad Que a la porta le han llegado Rumores de que Guardiola se podría ir Y tal Y prefiere esperar Para ver qué pasa También podría ser Puede ser que cometas el error de Tomas una decisión ahora Le ofreces un contrato Te firma el contrato Ya tienes al entrenador Y de repente Un gran entrenador que te gustaba más Se queda libre Hay que tener cuidado con esto Pero bueno Esta es la última hora Flick quiere venir Que eso es lo más importante El Barça creo que no puede tardar mucho más Porque entre que hay que planificar La siguiente temporada Y todo Y que los entrenadores Esperan hasta un punto Creo que hay que ir moviéndose Y repito Flick Que no se escape En mi opinión Que no se escape Pero es posible que si el Barça Todavía no ha hecho una oferta Es porque está todavía sondeando mucho El mercado Y vamos a hablar de Íñigo Martínez De un vídeo que sale por ahí No lo puedo poner por derechos de copyright Pero dicen que ayer En el gol del Nápoles En el gol de Oshimen Hay falta a Íñigo Martínez A mí en directo es verdad que Sí que me lo pareció Luego viendo la repetición Es posible que Lo coja un poco del hombro Y le empuje Pero sinceramente Yo me inclino más Porque Íñigo Martínez Pierde la posición Se está enfrentando Al final contra una bestia Oshimen es pura potencia Creo que es una jugada Mal defendida Después del partido Araujo Que estaba literalmente A un metro De esa jugada No dijo nada Xavi no dijo nada Koundé que también estaba ahí No dijo nada O sea nadie del Barcelona Se ha quejado Yo entiendo que el barcelonismo Quiere a buscar algo a veces Y un poco de polémica y tal A mí sinceramente Aquí no me lo parece Y creo que es una jugada Que se defiende mal Que no se va con la contundencia Que tienes que tener Que no vas con la fuerza Ni con la garra Que tienes que poner Sabiendo que Oshimen es un grandísimo futbolista Hay que estar más atentos La siguiente vez Y está A mí sinceramente Me produce muchísimas dudas Que esto sea falta Que si lo pita A nadie le podría extrañar No Porque hay argumentos Como para pensar Que es una falta Ahora bien Es suficiente En fin En fin Yo creo que ayer El Barça no Empata por esto Si no empata Porque no se defiende bien Esa jugada En fin Quiero saber vuestra opinión Que os parece como lo veis Por supuesto Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.